Hola, mi nombre es Ana Cornejo y soy un participante en el concurso de Paz al Pasat con emisión. Y les quiero contar que maneje el carro, el Pasat, por 24 horas y estuvo fascinante. Me encantó el carro. Es familiar o puede ser deportivo, como ustedes lo quieran manejar. Y les quiero decir que me encantó mucho y que me sentí así como en las nubes cuando lo manejaba porque estaba muy suave. Otra cosa fue que les encantó a mi familia, me encantó entre ellos a mis amistades, también se los enseñé y les encantó. Entonces, quiero decir que aquí todo está elegante, está muy, muy bonito. Pero lo que más me encantó fue lo del teléfono, que lo puedes conectar con el Bluetooth al teléfono, al carro. Y no tienes que manejar con el teléfono en la mano. Así es que eso está muy bien porque no es peligroso. Entonces, quiero que voten por mí para poder ganarme 10 mil dólares. Y lo que hiciera con el dinero sería ayudar a mi familia y también ahorrarlo para poder terminar mis estudios. Espero que voten por mí. Gracias.